Dios abre la ventana de los cielos y comienza a caer bendición sobre tu vida y que Dios comienza a caer bendición sobre mi vida es hora de que tú y yo entendamos que hay una cruz ciertamente pero la cruz no puede ser impedimento toma tu cruz y sigue me dijo el Señor no dijo ponte a llorar por la cruz no dijo pánate por la cruz toma tu cruz y sígueme y yo creo que el tiempo es que cada uno de nosotros sepamos que aunque hay una cruz Dios está con nosotros y déjame decirte algo hay que decir gracias por la cruz esa cruz nos ayuda a cambiar esa cruz nos ayuda a morder nuestro carácter esa cruz nos ayuda también a considerar más a Cristo porque cuando miramos la cruz de nosotros decimos por lo cierto es una crucecita comparado con la cruz la cruz del Calvario allí donde mi Maestro, mi Señor se entregó allí donde le clavaron los clavos allí donde le clavaron la lanza esa cruz es grande en comparación con la mía tú y yo cargamos crucecitas tú y yo tenemos problemitas a veces cuando pastor como pastor yo me siento cargado a veces como cuando pastor me hacen sentir mal yo viro a Cristo y digo Señor no permita que yo entre en esta ñoñería porque tú vas a pasarte peor for you it was worse a ti te escupieron a ti te galletearon a ti te traicionaron como un beso they betrayed you with a kiss me imagino a Judas dando ese abrazo y ese besito ahí wow Maestro que te quiero wow I can imagine Judas pretending tú eres lo mejor conocido you're the best person I've known no hay otro como tú y ya lo había vendido y ya lo había vendido con 30 monedas de plata a su nombre nada es comparable con lo que nuestro Dios ha pasado hermano si usted cree que usted está pasando algo hoy détengase un momento en la palabra que le estoy dando y diga yo no estoy pasando nada y diga I'm not going through anything mi Dios la pasó mejor my Lord went through it worse él traerá he shall bring hay que entregar he has to give him la vida a Cristo your life to Christ y va a traer transformación it's going to bring transformation y vamos a ser afectados and we're going to be affected nadie se crea que no va a ser afectado no one believes that you're not going to be affected lo que pasa es que esta afectación es positiva hermano pero que pasa que alguien va a llorar alguien se va a quejar y va a ser el viejo hombre cuando usted oiga gente quejándose no es la nueva criatura lo que se quejan es la vieja criatura viciada en tantos malestares y en tantos problemas la nueva criatura es alguien que tiene un espíritu de victoria es alguien que está positivo es alguien que está alentando a los demás es que se queja es la vieja criatura es el viejo hombre es el viejo hombre en el libro de Juan capítulo 8 verso 32 y verso 36 dice el verso 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre dice el 36 así que si el hijo os libertare aquí está la cosa seréis verdaderas oye ¿por qué es verdadera? ¿por qué no dirá? ¿por qué el señor lo dijo? seréis libres ¿por qué pone? seréis verdaderamente libres es como si hubiera gente que son de mentira libres a su nombre Dios es bueno Dios es bueno se la estoy dando como me la tienen si conocemos la verdad es porque dejamos la mentira lo digo otra vez si conocimos la verdad cambiamos de team dejamos la mentira ahora vivimos la verdad si conocimos la verdad es porque dejamos lo temporal por lo eternal hay que hacer entrega y usted me dirá pastor ¿cuánto estás hablando de entrega? ¿qué quiere decir entrega? yo busqué en el diccionario y te traigo cuatro ejemplos de qué cosa entregar el primer ejemplo dice poner a una persona cosa en poder de otra poner una persona o cosa en poder de otra y cuando yo leí esto en el diccionario es coger una persona quitársela de la mano a Satanás y ponérsela de la mano a Jesucristo dice poner a una persona o cosa en poder de otra persona en el poder de otra persona número dos dedicarse enteramente a una cosa eso es entregar número tres abandonarse número cuatro declararse vencido o sin fuerzas para continuar un objetivo o un trabajo este número cuatro me gustó porque cuando dice declararse vencido y sin fuerza yo entiendo llevándolo a los espirituales que es dejando vencido y sin fuerza al hombre viejo que cuando se quiere levantar hay que dejarlo sin fuerza hay que vencer al viejo hombre para que se levante la nueva criatura y pueda vencer y pueda hacer el trabajo para lo que fue llamado y pueda ser able to do the job that was called to do dile al que está al lado tuyo e entrega al Señor lo que te está pidiendo decir ahorita cuánto le gusta recibir a mí me gusta recibir pero la próxima pregunta es a cuánto le gusta entregar a mí me gusta entregar también por ejemplo cuando a mí me prestan algo a mí me gusta devolver y entregarlo hay gente que no te entregan las cosas pero eso no somos nosotros pero desafortunadamente hay gente que tú le prestas algo y después te lo entregan y eso es un problema entonces hay que ser como lo de UPS y hay que ser como lo de FedEx hay que firmar un documento te preste un libro fírmame aquí lo hace en la librería o en la biblioteca pregunto que tú tienes para entregarle hoy a Jesús si Jesús si Jesús viniera a los hijos ahora y te hablar y te dijera tienes algo por ahí para mí a lo mejor tú pudieras decirle a Jesús te voy a entregar las redes o te voy a entregar la mesa de los tributos o te voy a entregar mi tierra y mi parentela o te voy a entregar mi tierra y mi parentaje hay que revisar el closet ¿cuánto tiene closet? y entregar algunas cosas que ya no vamos a usar porque no son de bendiciones para nuestra vida ¿por qué mantenerlas? ¿y para qué mantenerlas? a veces tenemos tantas cosas en el closet que se nos olviden algunas de ellas y todavía están en el closet por eso hay que hay personas que tienen más batalla que otras por eso hay que hay personas que tienen más batalla